El vecino, le doy un high five, le doy un fist pump. Hoy es día de estar en la casa del Señor, amen. Feliz día de Padre a todos los hombres aquí que son padres, amen. Y si no es padre, ojalá un día sea padre, amen. Pero hoy vamos a alabar a nuestro Padre de Padres, nuestro Padre Celestial. Así con sus manos, con sus manos juntas, alabes su voz, hasta el cielo, para nuestro Rey y Redentor. Porque Él merece toda la gloria y toda la honra. Saúl mató a mil y Dalí a sus diez mil. Cante con nosotros. Saúl mató a mil y Dalí a sus diez mil. Aleluya, sus manos. Aquí vamos todos juntos, Padre y Dalzaba. David, David, Dalzaba la presencia del Señor, que el pueblo se regocijaba. David, David, Dalzaba la presencia del Señor, que el pueblo se regocijaba. ¿Dónde esta bien? Porque David, undandi, dalzaba la presencia del Señor, que el pueblo se regocijaba. David, David estaba en la presencia del Señor Y el pueblo se regozinaba ¿Por qué David andaba? Por favor, con el corazón de Jehová ¿Por qué David andaba? Por favor, con el corazón de Jehová David, David estaba en la presencia del Señor Y el pueblo se regozinaba David, David estaba en la presencia del Señor y 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 a su nombre Toda la gloria Porque en esta mañana yo voy a decidir A gozarme en la presencia del Señor No importa lo que esté pasando No importa como mi cuerpo se sienta Ahorita en este momento Que tan difícil fue mi semana Pero en esta mañana Yo voy a decidir a gozarme Con los que decían alcanza el Señor Vamos a ir Porque todos nosotros lo hicimos Me gozarme del Señor Si usted lo cree, cante con nosotros Me, 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 me gozaré 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 Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Lo vamos a hacer una vez más ¿Quién está a leer aquí en esta mañana? Me gozaré, gozaré, gozaré Gozaré en Jehová Gozaré Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, gozaré, gozaré Gozaré en Jehová Gozaré Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, gozaré, gozaré Gozaré en Jehová Gozaré Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Cuando el Señor dice devolver la costilidad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor dice devolver la costilidad Seremos como los que sueñan Y mi boca, mi boca llenará de risas Mis labios de alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risas Mis labios de alabanza Me gozaré en Jehová Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré Gozaré Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré Pues ha llevado todo mi dolor Me he hecho libre Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré, en su presencia me gozaré y le daré toda la gloria, hacia su trono yo me gozaré. Yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré, en su presencia me gozaré y le daré toda la gloria, hacia su trono yo me gozaré. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, yo más. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, yo más. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, yo más. Me gozaré, pues ha llevado todo mi dolor. Me he hecho libre, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, yo más. Lo que haces, me ha llevado todo mi dolor, me he hecho libre Alabado está su nombre Porque no hay mejor lugar que estar aquí en su casa, amen Amigo visitante, usted entró a un lugar donde se adora el Creador de Creadores El Señor de señores, Dios de dioses, Maestro de maestros, Sanador de sanador Nuestro Rey y Redentor, Jesús, el que tiene todo poder De casa me fui, perdido en el mundo, luego hallado por ti Merencia gasté, estando sin nada, volví a tu casa Sintiéndome indigno de ti, mas tú no me miras así Yo que de tu casa me fui, a nuestro encuentro volví Y hoy puedo decir Mi madre, olvidaste la ofensa de tu hijo Recibes a lo humilde y perdido Me siento en tu mesa y me alegra pasar tiempo contigo Soy tu hijo, el que estaba muerto y ahora estoy vivo Tu gracia me libró del castigo Hoy vuelvo a tus brazos con el corazón arrepentido Merencia gasté, estando sin nada, volví a tu casa Sintiéndome indigno de ti, mas tú no me miras así Aunque de tu casa me fui, a nuestro encuentro volví Sintiéndome indigno de ti, mas tú no me miras así Aunque de tu casa me fui, a nuestro encuentro volví Sintiéndome indigno de ti, mas tú no me miras así Aunque de tu casa me fui, a nuestro encuentro volví Sintiéndome indigno de ti, mas tú no me miras así Y aunque de tu casa me fui, a nuestro encuentro volví Y hoy puedo decir Mi Padre, olvidaste la ofensa de tu hijo Recibes a lo humilde y perdido El perdido en tu mesa y alegrado hasta que poco olvido Soy tu hijo El que estaba muerto y ahora estoy vivo Tu gracia me libró del castigo Hoy vuelvo a tus brazos con el corazón arrepentido Con un corazón arrepentido Con un corazón arrepentido el Padre es tan grande, su misericordia es tan grande que no ocultó que su Hijo regresara a Él sino que viniera a sus brazos cuando estaban abiertos, esperando entonces en este momento no puede sentir su presencia, este es el lugar para reencontrarse con su Salvador porque su Creador está esperando con sus brazos abiertos porque Él los ama tanto desde luego corriste hacia mí y sonreíste al verte llegar hoy te confieso no huiré jamás de que no va a terminar desde luego corriste hacia mí y sonreíse no huiré jamás de que no va a terminar y sonreíste al verte llegar hoy te confieso no huiré jamás de que no va a terminar de que no va a terminar de que no va a terminar y sonreíste y sonreíste al verte llegar hoy te confieso no huiré jamás de que no va a terminar 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 que no va a terminar de que no va a terminar que no va a terminar de que no va a terminar que no va a terminar de que no va a terminar de que no va a terminar aleluya que me encuentro más lugar hermanos amén 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 guía lámpara es a mis pies tu palabra ilumbrera a mi camino salmo salmo 129 105 compromiso no nos que hacemos poder hacer bien porque sin tiempo llegaremos y no desmayaremos galetas 6 9 bien amor los niños no amemos el palabra y la identidad Sino de hecho y de verdad. 1 Juan 3, 18 Serviría, porque Jehová da la soberanía, y de su boca viene el conocimiento y la diligencia. Correo Dios, Dios, Dios. Servicio, porque le dijo a los niños, no vino para ser vida, sino para servir, para dar servida y mezcarte de muchos. San Marcos 10, 45 Un aplauso a los niños, a sus hijos, ahí ven. Aquí hay unas fotos. San Marcos 10, 45 Son Marcos 10, 45 Un aplausooooo48 Gracias Quimi Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No sé si tenemos clase para ellos Si los niños pueden pasar atrás Van a tener clase Dominical Every kid that's here you go to the back Amen Una vez más feria de los padres A todos los varones aquí Que tienen hijos Amen Los honramos Un padre es muy este Ocupado en este día Amen Vamos a recoger nuestros yesmos y ofrendas Si nuestros hijos pueden pasar aquí enfrente Vamos a recoger nuestros yesmos y ofrendas Si no puedo venir ayer A nuestro convivio Tuvimos un brunch Para todos los padres Se la perdió Estuvo divertido Unos varones Ganaron gift cards Pueden pasar adelante Nuestros hijeras Ganaron gift cards Ganaron juegos Comieron un bistec Postre Aguas frescas Entonces Ojalá para el próximo año Pueda venir A gozarse Amen Seguimos con nuestro Nuestra oración De la posibilidad De alto Cada lunes De 7 a 8 PM Si quiere ver El espíritu mover En su situación En su familia En su hogar Véngase A orar Amen Nuestro Dios es bueno Y maravilloso Amen Amen Cuando uno entra La atmósfera cambia Y podemos sentir su paz ¿Quién siente la paz del Señor En esta mañana? Amen Un aplauso a su gloria Aleluya Que Dios uniga Esos diezmas y ofrendas Puesto de pie hermanos Vamos a continuar Con nuestro servicio En este momento Es mi honor Introducir a nuestro pastor Arturo Díaz Él con nosotros Para los padres Amen Que estuvimos ayer Los que pudieron venir Amen Tuvimos un buen tiempo De comer Y de convivio Pueden decir Amen Gloria a Dios Pero en primer lugar Queremos darle la honra Y la gloria Al Señor Y también a nuestras hermanas Que nos cocinaron Pero también Antes que me olvido Queremos expresar Nuestro Amen Un feliz día del Padre A todos los padres Que están aquí En este día Pueden decir Amen Voltea a su vecino Dile paz de Cristo Bienvenido Saludos en el nombre Señor Diles que Dios Les bendiga Bienvenidos Aleluya Gloria a Dios En el mundo perdido En el mundo perdido Me hallaba Cuando Él me encontró No existía esperanza En mi vida No era feliz Pero gracias a Dios Dios que nos ama Él me libertó Esperanza Esperanza en mi vida Jesús Haya puesto en mi ser Cántalo conmigo Todos juntos Aleluya Jesús Oh Oh Qué gozo Yo siento En mi alma Jesús Por aquí Es un gozo Tan grande Que quiero servirle hasta el fin Su palabra nos dice Que el Hijo de Dios volverá Él vendrá por su iglesia Que dicha tan grande será Gloria a Dios, aleluya Una iglesia sin mancha ni arruga Él se llevará Aleluya Por lo tanto hay que estar preparados Y Él nos llevará En las nubes será nuestro encuentro Con el Salvador Vean las bodas de Cristo el Cordero El Hijo de Dios Ahora sí, todos juntos Oh, qué gozo Aleluya Oh, qué gozo yo siento en mi alma Jesús mora en mí Es un gozo tan grande Que quiero servirle hasta el fin Su palabra nos dice Que el Hijo de Dios volverá Él vendrá por su iglesia Que dicha tan grande será Un aplauso fuerte al Señor hermanos A mí me gusta sentir lo que canto Y canto lo que siento Paz de Cristo hermanos Aleluya Y eso es lo que siempre trato de hacer De mandar un mensaje al mismo tiempo Al Señor y también los que están presentes Ayudándome, acompañándome Cantar este canto tan hermoso Para la honra y la gloria del Señor Pueden decir amén Les voy a pedir que se abren sus Biblias Oh, si quieren, pueden ver la pantalla Vamos a empezar en Deuteronomio 6, 6 A 6, 7 Y luego segundo de Corintios 6, 17 Y también 18 Y luego Lucas 18, 27 Empezando en Deuteronomio 6, 6 Y estas palabras que hoy Te mando hoy Estarán sobre tu corazón Amén Y las repitarás a tus hijos Y hablarás de ellas estando en tu casa Y andando por el camino Y al costarte Y cuando te levantes Segundo de Corintios 6, 17 Y 18 Dice así Por lo cual Salid en medio de ellos Y apartaos Dice el Señor Y no toquéis lo inmundo Y yo os recibiré 18 Y seré a vosotros padre Y a vosotros seréis mis hijos y hijas Dice el Señor Dice el Señor El Todopoderoso Amén El libro según San Lucas 18, 27 Dice así Y Él les dijo Lo que es imposible Para los hombres Amén Aleluya Amén Amén Posible es para Dios Pueden decir amén Amén Todo es posible en el Señor Si en verdad estamos con Dios Y lo tenemos a Dios en nuestra vida Amén Gloria a Dios Amén Oremos Padre Celestial Estamos aquí delante de ti En este día Pidiendo sus bendiciones Sobre cada uno de nosotros Que estamos aquí Y también especialmente A los padres Que estamos aquí Señor Ayúdanos a ser Amén Los padres que tú Quieres que nosotros Seamos nosotros Amén En el hombre de Dios El esposo El padre El abuelito El hombre de Dios Que debemos de ser Señor Ayúdanos Cada uno de nosotros Que estamos aquí presentes Amén Las hermanas Los hermanos Y los hijos Todos que estamos aquí Ayúdanos a aplicar Lo que vamos a recibir De ti en esta mañana Y ayúdanos a cumplir Con el llamamiento Que tú tienes Para cada uno de nosotros Te lo pedimos todo En el nombre De Jesucristo Amén Pueden tomar su lugar Dios les bendiga a ustedes En el nombre del Señor Paz de Cristo Y vamos a Intitular este mensaje Un padre Bendecido Un padre Bendecido Paz de Cristo Es lo que queremos Todos nosotros ¿No? Ser un padre Bendecido Gloria a Dios Siempre cantamos Bendíceme Siempre estamos Pidiendo eso Entonces vamos a Intitular este mensaje Un padre Bendecido Hermanos La responsabilidad Espiritual Que tenemos Es de heredarle A nuestros hijos Amén La doctrina Paz de Cristo Que es la palabra De Dios Y con sus morales Y valores Que Dios nos ha Encomendado Paz de Cristo Nuestros hijos Viven en una cultura Hoy en día Una cultura Llena de perversidad Sexualismo Sexualismo Violencia No tenemos cuidado No tenemos cuidado Nuestros hijos Y hijas Se pueden creer En la mentira Que Dios No existe Y la relación Familiar No tiene importancia Que es una mentira Del diablo Pueden decir Amén Esta es la razón Por la cual Debemos tomar Con seriedad Aleluya El mandato Bíblico Aleluya De impartir Nuestra fe A nuestros hijos Solo la moral Solo la moral Establecida Podrá guiarlos En medio del caos Que les rodea En los momentos En que estamos viviendo No hay cosa De más importancia Hermanos Paz de Cristo Que edificara Y instruir A nuestros hijos En un carácter Moral Y espiritual No hay No hay Jugando Baseball Y todo eso Todo eso Está bien Pero esta es La cosa Más importante Que eso Paz de Cristo Que jugar Fútbol Y soccer Y todo eso Hermanos La responsabilidad Que tenemos Nosotros De guiar A nuestros hijos En los tiempos En que estamos viviendo Paz de Cristo Aleluya Amén Para que ellos Pueden obtener Un carácter Moral Y espiritual Pueden decir Amén Gloria a Dios Aleluya No hay herencia Más grande Que uno puede Dejarle a nuestros hijos Sino de que Amen a Dios Y guardar A sus mandamientos Del Señor Pueden decir Amén Gloria a Dios Como ya les he mencionado Esta es la responsabilidad Aleluya Más grande Que Dios Aleluya Ha dado a nosotros Como padres Y hoy Más que nunca Necesitamos Estar Embulcreados Paz de Cristo Paz de Cristo Envolcreados En el desarrollamiento Espiritual De nuestros hijos No nos debemos Dejar todo Amen al pastor No nos debemos Dejar todo Al ministro No nos debemos No debemos De dejarlo todo A la escuela Dominicana No También nosotros Paz de Cristo Aleluya Y tomarlo Con mucha seriedad Paz de Cristo Hermanos Un aplauso fuerte Al Señor Porque Parece que Aleluya Están muy quietos Ahora Yo no sé Qué pasó Aleluya Las estatísticas Demuestran Que el 85% De los cristianos Son convertidos Escucha bien Entre los De 4 años A 18 años De edad Y estos son Los años Del desarrollo Familiar Estos son Los El tiempo Que nosotros Los tenemos Con nosotros Pueden decir Amén Aleluya Entonces Tenemos que Aprovechar De ese tiempo Con mucha seriedad Aleluya De estar Embulgados Amén En su desarrollo Amén Espiritual De ellos Pueden decir Amén Démosle Gracias a Dios Por los padres Que no tienen Temor De tomar Su lugar Como líder Del hogar Paz de Cristo Aleluya Barrones Fuertes No temorosos Hombres Con convicción Que temen A Dios Proverbios 22 6 Dice Instruye Al niño En su carrera Y aun cuando Fuere viejo No se apartará De ella Aleluya Eso es Nuestra responsabilidad Como padres La palabra De Dios Nos dicen En Isaías El profeta De Isaías Empezando De capítulo 54 Versículo 13 Y en adelante Dice así Y todos Tus hijos Serán enseñados De Jehová Y multiplicará La paz De tus hijos Fíjate nomás Pero tenemos Que enseñarles Las cosas Del Señor 14 Con justicia Serás adornada Estarás lejos De la presión Porque no temerás Y de temor Porque no se Acercará A ti Paz de Cristo Si alguno 15 Si alguno Conspirare Contra ti Será sin mí Y el que Contra ti Conspirare Delante de ti Paz de Cristo 16 He aquí Yo creí Al hierro Que sopla Las ascoas En el fuego Y que saca La herramienta Para su obra Y yo he creado El destruyador Para destruir Escucha bien 17 Toda herramienta Que fue fabricada Contra ti No prosperará Y tú Condenarás Toda lengua Que se levantare Contra ti En juicio Esta es La heredad De los siervos De Jehová Y su justicia De por mí Dijo Jehová Pueden decir Amén El Señor Nos promete Que si hoy Instruimos A nuestros hijos Amar a Dios Con todo el corazón Y temerle Él los guardará Y les dará Paz En sus vidas Y yo Tenemos Y no tenemos Que preocuparnos De lo malo Porque el maligro No nos puede Hacer daño Pueden decir Amén El diablo No nos puede Tocar El diablo No nos puede Hacer daño Porque somos De Dios Paz de Cristo Hermanos Gloria a Dios Aleluya Amén Como padres Hacemos Lo mejor De demostrarles A nuestros hijos El buen camino Paz de Cristo Aleluya Haciendo esto Nuestros hijos Crecerán Y madurarán Se van a ir aprendiendo Y van a Se van a madurar Y se van a aprender De todo lo que están Experimentando En su vida Porque tienen sus padres Ahí ayudándoles Paz de Cristo Hay algunos que dicen No estás muy fuerte Estás muy estricto Que estricto Ni que nada Déjame decirle una cosa Yo en lugar de Aleluya Cuando ellos se crecen Yo me gustaría Mejor que ellos vienen Y que estén Yendo a la iglesia Y que estén Aleluya Porque había una madre Que dijo Bueno Ella Mi hija Siempre me Acusaba Que me estaba Muy estricto Y que Los otros padres Los dejaban Levantar A su hija Al frente de la casa Sin venir a la puerta A pedir A pedirle a los padres No, no, no Pero yo siempre Tenemos que estar Amen Que tenemos que tener Esas reglas hermanos Paz de Cristo Pueden decir amén Porque ella dijo Sabes que Amen Los hijos Los otros hijos Que ella tenía Sus amigos Ellos Amen Al fin Se fueron a la cárcel No fueron a la escuela No fueron a la colegio No fueron a ninguna parte Nomás se Estaban ahí Aleluya Amen Las cosas del mundo Pero todos Los hijos De esta mujer Dijo Todos mis hijos Amen Están bendecidos Amen Han ido al colegio Amen Se casaron Con buenas personas Porque yo fui Estricto con ellos Paz de Cristo Es mejor De estar Estricto En lugar De tenerlos Al más libre Deja lo que ellos Quieren Amen Porque Esos tiempos Que estamos viviendo Así Debemos de cambiar La palabra de Dios No me dice Que me debo Debo cambiar Amen La palabra de Dios Es lo mismo Hoy Mañana y para siempre Pueden decir Amen La palabra de Dios No cambia Los tiempos Cambian Amen El espíritu Del mundo Cambia Oh Quieren engañar A los hijos Hermanos Paz de Cristo Aleluya Me explico Me explico hermanos Gloria a Dios Aleluya Yo sé que Es muy estricto El pastor No yo no soy Muy estricto Tengo Tengo mente Porque Trabajo con nosotros Mis hermanos Y mi hermana También trabaja Para los demás También Pueden decir Amén Y eso de andar Nomás trabaja Y trabaja Y trabaja Y no venir a la iglesia Y tienes un hijo Y una hija Que están chiquitos Son pequeñitos Niños Amen Eso no sirve Tampoco Porque te están viendo Paz de Cristo Hermanos Aleluya Amen Amen Tenemos que Queremos recibir La paz Y el gozo Sabiendo que Hemos creado Jóvenes Con entendimiento Dale un aplauso Fuerte al Señor Hermanos Porque eso Es nuestra Responsabilidad Gloria a Dios Ellos necesitan Padres No un amigo Aleluya Yo conozco Padres que Quieren ser Su amigo De su hija Y de su hijo Yo quiero ser Amiga Amiga ¿Qué es eso? Amen Ellos necesitan Un padre Y una madre Que ellos Necesitan En su vida Paz de Cristo No una amiga Que amiga Ni que nada Aleluya Necesitamos ser Padres Es lo que Necesitan Hoy en día Aleluya Porque el mundo Se lo está Echendo A perder Aleluya Nomás vaya A la escuela Público A ver Que lo están Enseñando Para que Puedes ver Lo que estoy Hablando Me explico Hermanos Amen Gloria a Dios Lo que sucede En los hogares Es que no hay Un buen balance Tenemos que tener Un buen balance En el hogar Ya sea de amor O de disciplina Paz de Cristo Muy importante Un padre No puede ser Muy pasivo O muy abusivo Tampoco O muy fuerte O muy estricto Amen Tenemos que tener Un buen balance Me explico hermanos No podemos ser Uno ni el otro Tenemos que tener balance Ocupamos ser padres Y hombres de Dios Aleluya El que Porque eso es lo que Dios quiere Los hijos Ocupan Atención Aprobación Y afirmación Pueden decir Amén Jesús como el hijo De Dios Ocupaba ciertas cosas De su padre También Aleluya Y Cristo nos dio Un modelo De la relación Entre un padre Y un hijo Vamos a ver Que escuchamos Al padre Decir al hijo Vamos a ver El libro El evangelio Según San Mateo 3.17 Por favor Y aquí Una voz De los cielos Que decía Este es mi hijo Amado En el cual Tengo complacencia Paz de Cristo Hermanos Aleluya El padre Lo confirmó Con afección Aceptación Y afirmación Me explico Hermanos Eso creó Una confianza En Jesucristo Que era Inmovible Porque él sabía Aunque todos Todos me rechazan Yo siempre Tengo mi padre Que me acepta Y me aprueba Paz de Cristo Hermanos Aunque Cristo No fue recibido Por todos Rechazado Por muchos Odiado Aleluya Por otros Y traicionado Por uno No dejó Que esto Lo que Quiero Que lo cambiara A igual Que ellos Como los demás Él sabía Que aunque No todos Lo recibieran Él siempre Iba a ser Recibido Por su padre Paz de Cristo Hermanos Y eso es lo que Necesitan Nuestros hijos Que aunque Hacen errores Y van a ser Muchos errores Pero tienen La aceptación Y aprobación Y el amor De sus padres Pueden decir Amén Gloria a Dios Aleluya No todo lo que Hacen nuestros hijos Él me lo aprueba Uno No todo lo que Hacen ellos Lo apruebamos Nosotros Aunque no les Demos toda nuestra Atención Afirmación O el interés Que necesitan Siempre los Tenemos que recibir Porque nunca Dejarán de ser Nuestros hijos Siempre Vamos a ser Mi hijo es mi hijo Mi hija es mía Que pueden decir Amén Porque si uno Mire Te voy a decir Este es un peligro Cuando no No hayan Esa aceptación Y el amor Y el amor Y la atención En la casa ¿Sabes dónde van? Van a la calle Es lo que me pasó A mí Mi papá Era muy Estricto Cuando yo Siempre les digo En la iglesia Cuando él me hablaba No me hablaba Por palabras Me hablaba Con un palo Gloria Pero lo merecía En ese tiempo Bueno lo merecía Porque era muy Travieso Gloria ¿Hiciste esto? No Echándole mentira Vente Yo sé que Y luego Tenía que hacer El baile Del círculo Amén Gloria a Dios Siempre Yo sabía Cómo bailar Ese baile Bien suave Yo lo aprendí Por mi padre Paz de Cristo Hermanos Gloria a Dios Aleluya Pero yo no creo Que hizo mal Yo no creo Que hizo mal Miren lo que Hizo el Señor Aleluya Me trajo hasta este punto Gloria a Dios Con todo aquello Que le hace Aleluya Pero el amor De Dios Tiene que ser fuerte Paz de Cristo Hermanos Pero mire Aleluya Tenemos que estar En acuerdo Los padres Tienen que estar En acuerdo Este es el problema Que está sucediendo Mucho en el mundo Hoy en día Hermanos Es que uno dice Que si El otro no Y los hijos Saben Cómo jugarle Bien suave El padre Contra su mamá Paz de Cristo Amén Mam me dice Que no puedo Pero Papi ¿Puedo? Si Mi hijita ¿Qué quieres? Si Haga lo que quieras No hermano Tenemos que estar En acuerdo Paz de Cristo Si no ¿Qué va a pasar? Vamos a Vamos a crear Monstruos O problemas Paz de Cristo Tenemos los padres Y los madres Tenemos que estar En acuerdo No uno Permitiendo Y el otro no No tenemos Que estar en acuerdo Paz de Cristo Hermanos ¿Me explico? Anda ahora si Córrele Amén Gloria a Dios Aleluya Amén Nuestros hijos Son muy valiosos Porque son hijos De Dios Hermanos Y la iglesia De mañana Tenemos que cuidar La iglesia de mañana Porque yo no voy A estar aquí Amén Los jóvenes Van a estar aquí Pueden decir Amén Nuestros hijos Son de mucho valor Y muy pronto Uno también Amén Dejará el lugar A la próxima generación Paz de Cristo El libro De los hechos Amén Capítulo 2 Versículo 39 Dice así Porque para vosotros Es la promesa Y para vuestros hijos Y para todos los Que están lejos Para cuantos El Señor Nuestro Dios Llamare Pueden decir Amén Gloria a Dios Los hijos Aprenden De lo que viven Entonces Nosotros Miren Aleluya Amén El Señor Nos está juzgando A nosotros Inmediatamente Ahorita Hoy en día Porque nos está viendo Todo lo que estamos Dejando Y no dejar Hacer en el hogar Paz de Cristo Ay pero no Nadie sabe El pastor No está aquí Ministro No está aquí No estamos permitiendo Hermanos Aleluya Porque un día De estos Vamos a tener Que dar cuenta Paz de Cristo Aleluya Porque para vosotros Es la promesa Y para vuestros hijos Y para todos Los que están lejos Para cuantos Del Señor Nuestro Dios Llamare Los hijos Aprenden Lo que están viendo Van a estar Están viéndonos Si ven Violencia Serán violentos Si ven Injusticia Serán injustos Si ven En amor Serán amorosos Y si ven Dios Serán como Dios Un aplauso fuerte Al Señor Hermanos Aleluya Serán como Dios Paz de Cristo Aleluya Amen Los hijos Son de bendición Hermanos Paz de Cristo Hay muchos Hay algunos Que parece Que es un estorbo No hermanos Son de bendición Paz de Cristo Es un privilegio Poder instruirlos Se equivocarán Van a hacer errores En el proceso Pero necesitamos Darles la oportunidad De madurar Así van a aprender Paz de Cristo No son perfectos No son perfectos Yo miro muchos Que me los visten Los hijos Cuando vienen A la iglesia En un traje Un vestido Bien muy muy bonito Y muy hermoso Y no los dejan No los dejan Ni jugar No, no, no Quédate ahí Porque me van a ensuciar Ese vestido Ese vestido O ese traje No, no, no Hermanos No podemos hacer eso Son niños Paz de Cristo Déjenlos Que corren Cómprale otros Par Gloria a Dios Aleluya ¿Qué le hace? Yo me acuerdo Que en los tiempos pasados Bueno Hoy en día Yo creo que Ya no lo están haciendo Pero yo me acuerdo En mi tiempo Vean cuando nos compraban Algo Vale más Que dura 10 años La cosa Si no No te voy a comprar más Aleluya Los hijos son de bendición Hermanos Y es un privilegio De poder instruirlos Se equivocarán En el proceso Pero necesitamos Darles la oportunidad De madurar Pueden decir amén Proverbios 19 11 dice así La cordura del hombre Detiene su furor Amen Y su honra Es disimular La ofensa Amen No, no todo Debemos de andar Brincándole sobre Los, los, los niños De nuestros hijos Amen Y no Tienes que pagar Eso como mi papá Él no sabía La palabra de Dios Él no conocía Él pensaba Que estaba haciendo bien Ellos, ellos hicieran Hicieron muchos errores Pase Cristo Pero no podemos Ver atrás Y culparles A nuestros padres Ah que tú me pegaste Mucho cuando estaba Que le hace La necesitabas Amen Glorio a Dios Aleluya Hermanos No podemos ver atrás Porque dice la palabra De Dios Que no vamos a poder Hacer lo que tenemos Que hacer hoy en día Si la pasamos Viendo atrás Oh Me maltrataron No Me abusaron Me hicieron esto Y el otro No hermano Olvídate de lo pasado Y ve lo que estás Haciendo Lo que Dios quiere Hacer contigo En tu vida Pueden decir Amén Aleluya Los hijos necesitan Equivocarse Para poder aprender Pueden decir Amén Primera de Corintios 13 11 Dice así Cuando yo era niño Hablaba como niño Pensaba como niño Juzgaba como niño Mas cuando ya fui Hombre hecho Dejé lo que era De niño Paz de Cristo Los hijos Aprenden de lo que Viven hermanos Paz de Cristo El Señor Necesita padres Amén Que sean líderes Del hogar No amigos De sus hijos No tengo que ser Mi hijo Amigo de mí No hermanos Si le tienes que Enseñar amor Oh eso Mucho Ahorita vamos A aprender de eso Porque hay elementos Que tenemos que tener Como una familia Sana Paz de Cristo Aleluya Amén Gloria a Dios El Señor Necesita padres Que sean líderes Del hogar Amén Que den sustancia Y no nomás física No nomás El comida Y pagando los viles No Si no De dirección Espiritualidad Buen ejemplos Merecidos De honor Eso es lo que Dios Está buscando En nosotros Paz de Cristo Como padres Uno conoce Lo mejor Porque uno Conoce La palabra Lo conocemos La palabra Por eso Conocemos Lo mejor Pueden decir Amén Gloria a Dios ¿Cómo está Su hogar Hermanos? Es mi pregunta En este día ¿Cómo está Su hogar? ¿Le estamos Dejando una herencia A nuestros hijos? Esa es mi pregunta ¿Le estamos Dejando una herencia A nuestros hijos? Como debemos Como debemos Porque ellos Son el futuro De mañana Gloria a Dios Aleluya Salmos 127 Versículo 3 Dice así Y aquí Heredad de Jehová Son los hijos Cosa de estima Del fruto Del vientre Fíjate nomás Es algo precioso Que nos da El Señor La responsabilidad De poder Crearlos Pueden decir Amén Nuestra responsabilidad Hacia el Señor Es de dejarles A nuestros hijos Amén Lo que Él nos dio Paz de Cristo Te ha dado Mucho el Señor Seguro que si El Señor Me ha dado Mucho hermanos Me cambió Mi vida Mire Yo estaba perdido Amén Porque yo no conocía La palabra de Dios Hasta el año De edad De 26 años Cuando me entregué Mi vida al Señor Y cuando leí esto Wow Como me abrieron Mis ojos El Señor Me reveló Mire esto Esto es lo que te faltaba En toda tu vida Amén Aunque tú tenías Reglas por tus Madres y tu papá Pero ellos No te enseñaban La palabra de Dios No más puras Puras reglas Gloria a Dios Y eso eran Nunca me olvido De los De los consejos Los consejos Que me dieron Mis padres Paz de Cristo hermanos Nunca dejamos De olvidar De nuestros consejos De nuestros padres Gloria a Dios Especialmente Si estaban Sobre la palabra De Dios Y yo no tenía eso Hasta que me entregué Mi vida al Señor Entonces si Wow Esto es lo que me faltaba En mi matrimonio Esto es lo que faltaba En crear a mis hijos Esto es lo que me faltaba A mí en mi vida Paz de Cristo hermanos Nuestra responsabilidad Así al Señor Es dejarle A nuestros hijos Lo que Él nos dio Pueden decir Amén Toda familia sana Prepárate hermano Toda familia sana Necesita tener Cinco Estos cinco Elementos Gloria a Dios En su hogar Aleluya Tenemos que tener Si vas a querer Una familia sana Eso es lo que necesitamos En nuestra familia Algunos de ustedes No, no, no No como si Ya sabemos todo No, no sabemos todo hermano No, y no lo tenemos No lo tenemos todo Vamos a ver En primer lugar Tenemos que tener a Dios En el hogar En la familia Paz de Cristo O eso es fácil O ya, ya pasé ese Ok, vamos a ver Segundo lugar Amén Amor incondicional Si, si pasé ese también Ok, que bueno Gloria a Dios Que bueno Tienes amor incondicional Porque le amas A tu esposa A tus hijos Tu esposo A tus hijos Gloria a Dios Ok, pasamos El segundo paso El tercer paso Vamos a ver Tiempo fraternal ¿Qué quiere decir eso? Amén Amén Hacer tiempo Para la familia Para su esposa Para su esposo No nomás Están trabajando Amén Tenemos que hacer tiempo Fraternal De pasarle Tiempo de calidad Amén Con la familia Paz de Cristo hermanos Es de mucha importancia Y muchos de nosotros No fuimos creados así Mis padres Se la pasaban trabajando Y haciendo de comer Y trabajando la yarda Y todo eso Y nosotros en la calle En los bicicletas Desde que subía el sol Hasta que se bajaba el sol Estábamos en las calles Porque no sabíamos De estas cosas Paz de Cristo Cuatro lugar Una comunicación sana Se pueden platicar contigo Sus hijos Se pueden platicar Amén Amén Fácilmente Con sus padres Y hablar de lo que sea Amén No quiere decir Que vamos a aceptar Todo lo que ellos dicen Pero tenemos que darle Ese tiempo De poder Comunicar con nosotros Una comunicación sana Y también nosotros No le gritos Aleluya Pero también Mijo Mija ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa contigo? Vamos a hablar Tenemos que comunicar Pueden decir amén Amén En el quinto paso Una disciplina consistente Y sana Muchos le faltan esto Hoy en día Una disciplina Faltan Nuestros hijos Muchas veces Muchas veces Faltan disciplina Consistente y sana Porque el padre No está en acuerdo Con la mamá La mamá con el padre Y pelean mucho Y hay muchos problemas Aleluya En este lugar Paz de Cristo hermanos Pero tenemos Tenemos que tener Estos cinco alimentos Elementos Para tener una familia Sana O tú puedes tener Una familia Aleluya Pero sin estas Estos elementos No se va a hacer sana No se va a hacer sano Un aplauso fuerte Al Señor hermanos Amén Puestos de pie Por favor hermanos Gloria a Dios Aleluya Amén Acuérdate Amén Porque yo aprendí esto Amén Aleluya Lo que falte a usted En su hogar Dios Le quiere ayudar hoy Paz de Cristo El Señor Te va a ayudar ahora Hoy En este momento Amén Pero no podemos Quedarnos allí En las bancas Como si estamos Esperando el bus Amén No hermano Este altar Es el lugar Es el lugar hermanos Donde uno recibe Donde uno recibe Lo que necesitamos Nosotros De Él Pueden decir Amén Cuando yo me arrepentí En el primer lugar Me vine corriendo A los pies De Jesucristo Aleluya Y lo pedí Y me perdonen Mis pecados Porque era pecador Y todavía soy Aleluya Porque hago errores Hermanos Paz de Cristo No soy perfecto Hago muchos errores Pero le doy Gracias a Dios Que tengo perdón En la presencia De mi Padre Y Él siempre me perdona Si confesamos Nuestros errores Él es fiel Y justo A perdonarnos De nuestros pecados Paz de Cristo Hermanos Amén Vamos a abrir Este altar Mire Para los padres Pero también Con sus esposas Pasen No se detienen No corren Amén Pasen No todos Empiecen a correr Gloria a Dios Pasen aquí Enfrente Con su esposa Si tienes tus hijos Contigo Con tus hijos Seguro que sí Gloria a Dios También Si tienes un bebito Pase aquí adelante Gloria a Dios Aleluya Amén Gloria a Dios Y si Y si no tenemos A nuestros padres Nuestro esposo Nuestra esposa Está bien Si está soltero Está bien Hermanos Vente Todos somos Importantes Pasen aquí Enfrente A este altar Aleluya Porque todos Todos vamos A recibir Lo que Dios Quiere que Tenemos nosotros En nuestra vida Como padres Como hijos Aleluya Y parte del cuerpo Del Señor Pueden decir Amén Gloria a Dios Hermanos Cada uno De ustedes Son muy Importantes De mucho valor Al Señor Cada uno De ustedes Cada uno De ustedes Que han tenido Que han empezado Una familia Puedes traer tu Novia aquí adelante Hermano También contigo Aleluya Porque ya empezaron Nosotros Hermanos Gloria a Dios Gloria a Dios Dame ese amor Incondicional Aleluya 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 Corte el Corte el hogar Y si yo y mi esposa no estamos en acuerdo para aplicar esa disciplina consistente y sana. Ayúdame Señor. Porque eso es lo que queremos, es lo que me falta en mi matrimonio. En mi vida como padre. Bendice a todos los padres Señor. En una manera especial. Ayuda a mis padres. Si tienes a tus padres cerca de ti. Bendícelos en una manera especial. Aleluya en el nombre de Jesucristo. Bendice. Aleluya a cada uno de ellos en el nombre de Jesucristo. Señor. Bendice. Aleluya a estos hermanos. Aleluya bendice. Aleluya en el nombre de Jesucristo. Bendice. Aleluya a todos los padres en esta mañana Señor. Bendice a ti hermano. En una manera especial. Sus hijos, sus hijas. Aleluya a su esposa. Aleluya a sus amigos. En el nombre de Jesucristo. Ayúdalos. Ser los padres que tú quieres que ellos sean. Señor. Yo conozco la necesidad que ellos tienen en tu vida. Bendícelos. Ayúdanos. Aleluya en una manera especial. Señor. Aleluya. Bendice. Aleluya a cada pareja. Que están aquí en esta mañana. Ayúdales Señor. Aleluya a estar en acuerdo. Tenemos que estar en acuerdo con uno con el otro. En el nombre del Señor. Aleluya. Solo que quieras citar. Solo que impida nuestra intimidad. Dame lo que me quieras dar. Solo que pidas de lo devolveré. Dame lo que me quieras dar.